Donde ponga yo mis pies, conquistaré, pues sobre mí hay una promesa, yo esperaré, me gozaré, y yo me muevo. A la derecha, hacia la izquierda, para el frente y hacia atrás, a la derecha, a la derecha, hacia la izquierda, y para el frente y hacia atrás, por todos lados. Yo soy bendecido, en todo lo que hago, yo soy bendecido, yo soy libre, yo puedo cantar, yo puedo cantar, yo soy libre, yo puedo cantar, yo soy libre, yo puedo cantar, yo soy libre. Yo puedo cantar, 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 pisa, 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 pisa. Pisa la pobreza, la miseria y el clara, soy más que vencedor. Pisa la pobreza, la miseria y el clara, soy más que vencedor.